Campeche Lo decía y a gusto sierra El amor a la patria comprende todos los amores humanos ¿Cómo no amar un estado que lo tiene todo? Ciudad histórica, fortificado, legado cultural y arquitectónico Patrimonio cultural de la humanidad La exquisitez de la comida, pero sobre todo, la calidez de sus habitantes Campechanos Un amor que se siente primero y se explica luego